0-2-2-2 Michael 0-2 produciendo Un tema exclusivo de la Ciencia y Calumbo.com Receta como una pista, Pablo Pidi a la reconquista. Soy como Fernando Alonso cuando rodan una pista de imprevista. Salen mis voces en la entrevista. Pongo el nitro y nos vemos. Ya no hay nadie que compita. Artita por artita, yo soy el malabarita. Las bases son cabrones y la briga. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. pa' que el barrio resista, pa' que el barrio resista, pa' que el barrio resista. Ya no hay nadie que compita, pa' que el barrio resista. Yo soy el malabarita, las bases son cabrones, yo soy el malabarita. FEMUCEZAL.COM